Domingo 30 de abril, celebramos a lo grande, el Día del Trabajador, en la Campiña Maqueña. Después de su gira nacional, retorna, Sumag Perú. Sumag Perú, con sus éxitos más cheleros. El rey del sentimiento, Edgar Davis. Sí, Edgar Davis. Los caudales de Chalunga. Cuyari Perú, Sum de Majes. Con la rica cumbia, la orquesta de moda. Domingo 30 de abril, desde el mediodía, será la mejor celebración por el Día del Trabajador, en la Campiña Maqueña. Ingreso libre, hasta las 7 de la noche. Te esperamos trabajador maqueño, no faltes.